espero se encuentren muy muy bien muchas gracias por estar de nuevo aquí visitando el canal a todas las personas nuevas que van llegando bienvenidas y las que ya tienen tiempo apoyándome muchísimas gracias hoy vamos a preparar unas deliciosas tostadas de ensalada de pollo acompáñenme papas lechugas y las jalapeños manzana mayonesa crema mexicana pimienta negra elote vamos a empezar a picar las papas las tengo aquí peladas las vamos a estar en cubitos pequeños siempre pongo el pollo a cocer primero y después ponemos las verduras estas se cocinan muy rápido este cortecito y yo estoy utilizando para con tres libras de pollo son tres papas grandes y tres papas pequeñas porque que le estamos haciendo esas en cubitos estamos cortando aquí las zanahorias unas más grandes otras más pequeñas vamos a cortar también en pedazos pequeñitos para ponerlos a coser juntos vamos a poner las papas estamos poniendo aquí las zanahorias vamos a poner agua le vamos a poner sal y un poquito más de agua dejar que se cocine vamos a aplicar la lechuga yo tengo esta lechuga le quito un pedacito aquí de enfrente y lo vamos a cortar así en tiritas después por la mitad si tienen de la otra que es redondita yo tenía ahorita de estas a veces voy a la costa y siento que estas duran más se van a perder menos rápido ya la tenemos así cortada y de la forma que la hago yo para que no quede tan largas las tiritas le doy un cortecito aquí y el otro más o menos aquí y así ya no queda tan larga las cebritas está bien tiernita la vamos a lavar ya desinfectar y esta vamos a revisar vamos a revisar la zanahoria y la papa tienen ya estacionero junto la vamos a colar para que pare su cocción vamos a revisar el pollo por 50 minutos si viene el orégano fresco la uno bien bien rico y si ya está bien blandito lo vamos a sacar para que se vaya enfriando estos pedacitos que ven son del orégano se los vamos a remover cuando lo estemos desmenuzando caldo yo les sugiero que lo reciben para que se hagan una sopa de arroz una sopita de fideos y así ya no necesitan de ponerle consume de pollo vamos a desmenuzar el pollo ya lo dejé que se enfriara se queda bien blandito les digo pueden usar pechuga la parte del pollo de su preferencia a mí para la ensalada esta me gusta mucho es mundito así que ya no tiene hueso y lo vamos a seguir así desmenuzando lo pueden acompañar con unas tostadas unas chips unas galletitas saladas vamos a picar las manzanas ya picamos una aquí tenemos esta otra miren que sale tan bueno le da la manzana esta ensaladita hace tiempo yo trabajé en un lugar donde vendían sándwiches y así como fruta picada y dejen mostrarles cómo me enseñaron a picarla me decía la señora le das así y ya se va saliendo lo que es el centrito de las semillitas y miren estas ya quedan limpias y así no no se desperdicia mucha manzana bueno es un truquito de que para no tirar mucho del centro de la manzana y aquí les vamos a poner vamos a poner aquí en un bol para revolverlo ya tengo el pollo frío para que no se crema no se corte sugar vamos a poner el chile jalapeño yo le quito las semillitas aunque se le van a dar a sus niños este paso omítanlo o le pueden poner el puro caldito y le damos sabor bien rico de la manzana estamos poniendo la crema esta es crema mexicana con sal y también le vamos a poner un poquito de mayonesa y ahora vamos a poner la zanahoria y la papa vamos a poner su zanahoria su papa vamos a poner aquí una pizquita de pimienta negra este lo vamos a volver rico un poquito de pimienta negra lo estamos revolviendo aquí con una cucharita lo revolve un poco a poquito para que no se les desbarate lo que es la zanahoria y la papa además pues todo el elote está durito así que no le pasa nada y después de que la revolvamos a mí me gusta dejarlo por unos 15 minutos en el refrigerador miren que bonito ahorita que está haciendo calor se antojan estas tostaditas como para comernos en el patio llevárnoslas al parque vienen perfectas vamos a revolver la voy a dejar por 10-15 minutos en el refri miren que bonitos colores le quedan vamos a servir aquí en la tostada miren la dejé que se enfriaran un ratito le digo como 10 minutos si tienen el tiempo y si no también así está buena quiero bien bien rica también le pueden poner si lo quieren un poquito más picosita un poquito de salsa valentina o tapatío tenemos ya lista para probarla acompáñenme el toque de chito jalapeño los dejan con un toque deliciosos definitivamente quedan bien buenas a mí me encantaron las tostadas quedaron bien buenas y como ven son muy fáciles de preparar si ustedes también les gustaron por favor déjenme su like compartan la receta para seguir creciendo y recuerden si no están suscritos al canal suscríbanse es muy fácil de hacer y recuerden prendan la campanita para que así youtube les mande la notificación cada vez que les comparta las recetas también los quiero invitar si no me siguen aún en mis redes sociales en mi instagram mi facebook mi tiktok y mi snapchat allá los espero muchísimas gracias por haberme acompañado y los miro para la próxima gracias